Hay muchos detalles que seguramente en cámara no se veían, pero ahí estaban, y eran producto de hacer todas las cosas a las apuradas por dinero rápido y presión de la televisión. Según Kaufman, la dirección del programa quería proyectos pequeños y mucho volumen, y a él le gustaban los proyectos grandes de grandes coches, algo incompatible con el ritmo de la productora. Si eres fanático del programa, impresionante la cantidad de personas que me pidieron video de este barbudo, y como siempre, sus deseos son órdenes. Antes de empezar, quisiera agradecer a todos los que siempre dejan sus comentarios, y también como siempre, dar una cálida bienvenida a todos mis amigos de México. Nos vamos a entender muy bien. ¿Por qué a ellos? Porque ellos hoy representan el 70% de las visitas de este humilde canal. Así que comencemos. Parece que las fórmulas exitosas en todas las películas, series, y en este caso realities, es el tener un héroe y un villano. El día de hoy hablaré del héroe, Aaron Kaufman, y cómo se transformó en una persona que nos representaba a todos los fanáticos de Gas Monkey, y por qué tomó la sorprendente decisión de irse. Cuando era niño, Aaron Kaufman descubrió que tenía talento para desarmar cosas y volver a armarlas. A medida que crecía, se interesó por los autos, lo que lo terminó llevando por el camino de los hot rods. Aaron Kaufman nació en Texas, enero de 1982. Es un reconocido mecánico a nivel nacional de autos y motos, aunque su salto a la fama tuvo lugar cuando se asoció a Richard Ray Rawlings, y lanzaron Fast and Load Gas Monkey Garage en Discovery Channel. Kaufman ya era conocido por muchos con anterioridad a este exitoso programa, y es que había participado en el show Overhauling con Chip Fuss, aunque por aquel entonces no tenía su conocida y envidiada barba. Kaufman se estrenó como un hábil mecánico en un taller local, el mismo sitio en el que arrancó su carrera como estrella, dedicado sobre todo a las motos. Kaufman participó en una competencia del reconocido taller de modificación de motos Orange County Shoppers, y terminó en segundo lugar. Un día, Richard Rawlings lo descubrió trabajando, y le solicitó al dueño un mecánico para reparar su Ford Mine Line del 53. Richard quedó impresionado de cómo trabajaba Aaron, y aquí empezó su amistad. El dúo desarrolló una sólida relación que permitió la creación de Gas Monkey Garage, que más tarde llegó a la televisión. El programa se estrenó el 6 de junio de 2012 en Discovery Channel, y contó con Rawlings y Kaufman como propietarios del taller de modificaciones Gas Monkey. Yo, recién el día de hoy, me entero que Aaron no era un empleado, sino también dueño de este famoso taller. La serie aumentó la popularidad de Kaufman, porque el programa tenía mucha fama, ya que el público amaba la forma de trabajar de ambos, que buscaban vehículos en mal estado y los devolvían a la carretera. A pesar de que Aaron Kaufman recibía alrededor a 50.000 dólares por episodio, en 2017, tras 13 años de trabajo y relación, Kaufman renunció a su sociedad con Rawlings, porque no estaba haciendo lo que realmente quería y trabajaba bajo mucha presión. Para nosotros, los fanáticos del rincón del Ford, lo que más nos representa de Aaron es que tiene nada más y nada menos que un Ford Falcon. Si querés que haga un video completo dedicado al impresionante y reconocido mundialmente Ford Falcon de Aaron Kaufman, házmelo saber en los comentarios. Continuemos con la salida de Aaron de Gas Monkey. Según Kaufman, el ritmo del programa era muy estresante, y es que los proyectos que llevaban rondarían un plazo de 10 meses. En el programa de Discovery Channel, estos proyectos ocupaban entre 3 y 6 semanas, por lo que no se le podía prestar atención necesaria a cada proyecto, algo que no le gustaba en absoluto. Hay muchos detalles que seguramente en cámara no se veían, pero ahí estaban y eran producto de hacer todas las cosas a las apuradas por dinero rápido y presión de la televisión. Según Kaufman, la dirección del programa quería proyectos pequeños y mucho volumen, y a él le gustaban los proyectos grandes de grandes coches, algo incompatible con el ritmo de la productora. Si eres fanático del programa, este movimiento tiene sentido. Cuando se trata de programas de televisión, se imponen restricciones de tiempo al equipo para realizar las construcciones. Dicho esto, tiene sentido que no tengan tiempo para construir algo que sea único y que sea difícil de hacer desde el principio, debido al tiempo que se debe dedicar a la construcción en sí. Aaron era un adicto al trabajo, pero tuvo que dedicar más de 14 horas diarias para terminar a algunos de los vehículos que se veían en Gas Monkey. Y sí, la verdad que cualquiera renunciaría por más dólares que te paguen. ¿Qué es de la vida de Aaron en la actualidad? A pesar de él tener una personalidad que no coincide con la vida de un millonario, es dueño de muchas empresas millonarias. Una de ellas es Arclight Fabrication, una empresa de Dallas que suministra componentes de recambio para la camioneta Ford F-100, años 59 al 79. Piezas para modificar y reparar dichas camionetas. Arclight se abrió al público en 2017. Hoffman dejó muy claro desde el principio en qué tipos de proyectos se especializaría su taller, único en su clase. Con esa visión en mente, Arclight se enfoca principalmente en una serie Ford F antigua. La tienda se mudó de local, sin embargo, hasta donde sabemos hoy todavía está en funcionamiento y todavía está ubicada en Dallas, Texas. Después de que Aaron Kaufman abriera su propio taller de automóviles, protagonizó otro programa de televisión, Shifting Years with Aaron Kaufman, o traducido al español, cambiando de marcha con Aaron Kaufman. Aquí, Aaron impulsaría sus habilidades como mecánico y diseñador a otro nivel, trabajando con un equipo de constructores cuidadosamente seleccionados de todo el país. El programa se emitió durante dos temporadas y recibió críticas, en su mayoría, bastante positivas. Mientras todavía esperamos una tercera temporada de Shifting Years con Aaron Kaufman, tuvo otro programa llamado Aaron Needs a Job, o Aaron Necesita un Trabajo, que se estrenó en 2019. En el programa, él era un jefe en la construcción de automóviles. Si bien el programa recibió inicialmente críticas muy buenas, el formato y el guión del programa se volvieron bastante aburridos. Además de esto, Kaufman ha sido bastante activo en la escena de las carreras. Aaron Kaufman es millonario, es conocido por su trabajo en Gas Monkey, Aaron Needs a Job, and Shifting Years con Aaron Kaufman. ¿Pero sabías que Aaron también fue uno de los productores de su propio programa? Habiendo dicho todo esto, Aaron Kaufman tiene un valor de 8 millones de malditos dólares. ¡Una absoluta locura! Como puedes ver, Aaron ha tenido una vida y una carrera increíble hasta ahora. No podemos esperar a ver qué hace a continuación, y esperamos de todo corazón que vuelva a estar en las pantallas muy pronto. Si estás viendo este video, Aaron, te comparto un mate y te mando un gran abrazo. Aaron se dedica a las F-100 y a los Ford Falcon. No serás argentino, ¿no? Hasta acá el video del día de hoy. Bueno, te dejo tarea. Si querés que haga un video exclusivo del Ford Falcon y de Arclight Fabrication, donde Aaron se dedica exclusivamente a la F-100, házmelo saber en los comentarios. Un abrazo de oso, gracias por llegar hasta acá. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!